Música Señores, seguimos hablando con el licenciado Jairo Mercedes sobre este tema tan interesante, las adicciones de los adolescentes. Y el licenciado, hay una de las características también que tal vez se nos olvidó, y el tema de que muchos de estos jóvenes tienden a robar, a delinquir, para poder conseguir dinero para sostener el vicio, porque los padres no le dan dinero para que haga esto, o sea, entonces necesitan el vicio, porque son adictos, y esta adicción les crea esta necesidad, y necesitan dinero para poder satisfacer la necesidad. Sí, es otro de los síntomas que llama la atención, y por lo que normalmente los padres se dan cuenta, cuando sus hijos se están consumiendo, porque hay objetos en la casa que no son suyos, o se pierden objetos, también ese es un indicador importante de consumo de sustancias en adolescentes. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿de dónde nos habla? Desde Santiago. Bienvenida, adelante. Gracias. Sí, quería hacer una pregunta, yo tengo un hijo de 18 años, y lo tenía trabajando, y lo tenían en caja, y en la compañía detectaron que cogió dinero, o sea, robó. Y se vio claro en el video, entonces, por consideración a mí, ellos me escandalizaron, me informaron, y me dieron la opción de qué debo hacer ahora, si sacar el muchacho, o no sé realmente cómo debo actuar en este caso. ¿Cuál fue la opción que le dieron? De que me lo dejaban para que yo tomara la decisión de si dejarlo, cambiarlo de posición, quitarlo de ahí, o... Ah, ok, ok, ya entiendo. Muy bien, gracias por su llamada. ¿Qué usted le recomienda en ese caso? Porque no obviamente sobre el tema, pero estamos hablando de un caso de que ella tiene que tomar la decisión sobre si dejar al niño, al joven ahí, o cambiarlo luego de haber cometido esta situación. Sí, hay que tomar en cuenta algunos elementos, ver si es la primera vez que lo ha cometido, y además de ver si es la primera vez, pues buscar ayuda inmediata va a ser algo sumamente importante para poder acompañar a este joven. De quedarse en el trabajo, habría que tomar en consideración primero buscar la ayuda profesional para saber qué orientación puede tener, porque sacarlo del trabajo, si no ha sido reincidente, pudiera también ser un elemento que no ayude. Esto es importante, y es bueno que busque ayuda, porque hay que ver cuál fue lo que supongo la situación que lo motivó a hacer este tipo de cosas, porque también quitarlo, por ejemplo, si él trabaja en la caja, digo yo no soy psicólogo, pero entiendo, si él trabaja en la caja, y lo sacan de la caja y lo ponen en otro sitio, le están demostrando que no confían en él, porque no lo están poniendo con dinero, entonces, y aunque él cometió ese error, hay que determinar por qué ocurrió, entonces, por eso, la recomendación que hace el licenciado es muy válida, y entendemos que debe ser así, busque ayuda para él, y que determinen luego cuál fue lo que le motivó a eso, y si es un comportamiento que se va a repetir, o fue algo que sucedió por alguna motivación en ese específico en ese momento. ¿Le parece bien que eso? Así es. Tengo preguntas aquí en las redes, dice aquí, soy Solange y tengo un niño de 15 años, y él fuma, y me dice, mamá, yo no quiero fumar más, ¿qué tengo que hacer para que él lo deje? ¿Qué edad tiene? 15 años. 15 años, bueno. El Estado Dominicano tiene un centro, centro de atención integral a las dependencias para adolescentes que consumen drogas, es un centro especializado, el único centro que tiene el país, allí le puede llevar para que reciba las atenciones, mientras llega el momento de poder asistir a la consulta, pues entonces conversar sobre esos temas, normalmente hay otros aspectos vinculados al consumo que pueden estar relacionados con la familia, el rol que juega la familia en este caso va a ser fundamental. La comunicación es vital, pero algo importante que yo veo de este caso es que el niño o el joven le dice a la mamá que quiere dejarlo, o sea, que él admite que tiene un problema, que eso es parte vital del sitio. Señores, cuando una persona admite, ya se dice, mira, si tengo un problema, es más fácil el proceso, es más fácil porque supongo que en el caso suyo hay muchos jóvenes que usted ve que fueron llevados ahí, no fue que fueron por su propio pie, fueron llevados a este espacio buscando una rehabilitación y tal vez ellos entiendan que no tienen este vicio. ¿Cómo manejan esto? ¿Cómo tú manejas una situación, usted los psicólogos, de que este joven llega o va muchas veces llevado por los padres, pero que él no reconoce que tiene un problema? Sí, pasa mucho, más de lo normal, debido a que como no hay conciencia de la enfermedad, porque las adicciones son una enfermedad, aunque es importante destacar que en la adolescencia, dadas las características propias de esta etapa, no podemos hablar de una adicción per sed, porque en un porcentaje importante, los casos de jóvenes que consumen sustancias pueden tener vías de solución. Entonces, cuando un joven ya quiere, tiene el 80, el 70% de probabilidades de dejar de consumir porque tiene el deseo. En el caso de los que no lo tengan, entonces los terapeutas que somos preparados para eso, buscamos otras maneras de cómo conectar con el tema, yendo y manejando su lenguaje, viendo otros elementos que puedan acompañarnos a trabajar el tema, no necesariamente hablándole del tema, que es muy importante. Incidir y repetir y acusar y tener el tema ahí, como decimos, o como dicen los jóvenes en el lenguaje popular, sosobrando sobre el tema, nos va a ayudar. Entonces, esa parte es importante de, hay que definir si el joven quiere, o sea, admite que tiene un problema y si no tiene un problema. Tenemos una llamada, permítate de hacer esta pregunta, vamos a tomar esta llamada. Buenos días, buenos días. Sí, yo quiero hablar con él. Usted está en el aire, adelante, bienvenida. Sí, estoy en el aire. Mire, sí, buenos días. La escuchamos, delante. Buen día. La escuchamos, delante. Yo soy de la pared de Jaina. El lunes yo estuve como a las ocho y media en el hospital de Barsequillo. Y vi un caso de una niña que fue con un dolor en el pecho y entró al hospital y le gritó a la doctora, por favor, atiéndanme que estoy mala. Y la doctora le dijo, por esta mal que haces imprudencia, te sale, que no te voy a atender. Y la niña llorando salió. Le dijo, vete, vete, que no te voy a atender. Ok. Entonces la niña se fue a su casa y más adelante llegó con su abuela y la mamá y una tía. Y cuando llegó la abuela a la puerta le dijo, por favor, atiéndanme, el policía de la puerta le dijo, mira, ¿tú sabes por qué ella está ahí? Porque yo estaba aquí, porque yo ya estaba aquí y había estado presa, la llevo presa. Gracias por su llamada, muy bien, gracias por su llamada. No es sobre el tema, pero eso no debería suceder, más cuando esté un tema de emergencia. Muchísimas gracias por la llamada. El licenciado, ya que tenemos que concluir, recomendaciones finales. ¿Qué padre que nos está viendo, madre que nos está viendo, preocupada, dice, óyeme, eso que dijo el licenciado, yo estoy viendo que mi hijo lo hace, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? ¿Qué debo hacer? Entonces quisiera que usted, resumido, nos diga, ¿qué podemos hacer ante una situación donde tenemos la sospecha, o ya sabemos que nuestro hijo o nuestra hija está involucrada en las drogas, o en algún vicio? Sí. Como recomendaciones finales, número uno, es conversar con él o ella sobre el tema. Demostrar comunicación, demostrar afecto, confianza, que no va a cambiar lo que no debe cambiar, sobre todo en cuanto al trato como padres. Número dos, todo lo que tiene que ver con buscar apoyo emocional. Eso va a ser determinante porque el tema de las adicciones no puede ser solucionado por una sola de las partes, se necesita acompañamiento emocional. Una última pregunta aquí rápidamente, 30 segundos, dice aquí, le encontré una conversación a mi hijo y un amigo le decía que tenía algo llamado jaraca para que se la fumaran. Lo senté y le hablé y me puse a llorar y él me dijo, mami, no llores por mí, solo fue esa vez y no vuelvo a hacerlo. Siempre le vivo hablando y así mismo le digo que confío en él y que no, y que no sé, y que sé que no volverá a pasar. ¿Cómo debo darle seguimiento a mi hijo? Explíquelo de los ojos y dígame qué es la jaraca. Léame que no, bueno, la jaraca es la marihuana, ¿no? Sí, así es. La jaraca es la marihuana. Estar en comunicación constante como lo ha hecho es lo mejor que puede hacer, permanecer, ¿verdad? Si mantienen esa sospecha, es importante que antes de que continúe con el uso de la sustancia, puedan buscar ayuda para descontinuar. Es probable que si él manifiesta esa confianza que tiene con usted, ese vínculo, va a ser fortalecido, pero es muy importante que busque ayuda. Si usted busca ayuda, es más, puede buscar ayuda desde ya, aunque no lo vuelva a repetir, para averiguar qué está pasando, investigar, señores. Y eso que él dice, la confianza que le dio él a usted, le abrió muchas puertas para usted poder lograr con él hacer muchas cosas positivas en su futuro. Así que de verdad que qué bueno que por lo menos hayan tenido esa conversación. Y eso es importante. De lo que me llevo de licenciado, su participación es la comunicación es vital entre los padres y los hijos. Tienen que comunicarse. Padres, no le tengan miedo a hablar con sus hijos. De las drogas, háblenle de drogas, háblenle de sexo, háblenle de homosexualidad, háblenle de esos temas. Porque es mejor que lo sepan de usted, a que lo sepan de la calle. Porque el aprendizaje de la calle nunca va a ser mejor que el que le pueda a usted, que ama y adora a su hijo. Muchísimas gracias, licenciado. Un gran placer conocerlo. Un placer tenerlo en el programa. Y a todos ustedes, gracias por la atención, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana con más de Con el Consumidor. Sigan con la programación de TELESISTEMA. Bye, bye.